Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vas, vas hijo, tú primero. Muy bien, muy bien. Otro, 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 Yashua. Otro, otro hijo. Nada, nada. No, nada, dale Yashua. Todo bien, dale hijo. No, no, no. Bien hijo, bien. Bien, go, go. Vas bien, Yashua, vas bien. Vas, 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 vas. Bien. Bien. Bien.